Buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta charla de la misión etnológica italiana en México. Bienvenidos a Claudia Troilo y a Lorenzo Sapochetti de la misión etnológica italiana en México, que hoy nos hablarán de los amerindios y el medio ambiente, un modelo teológico identitario para la salvación del planeta. Yo soy Emilia Giorgetti, agregada científica en la Embajada de Italia en México y actuaré como moderadora de esta charla. Después de la charla tendrán la posibilidad ustedes de escribir sus preguntas en el chat de esta plataforma Zoom. Y entonces las pondremos a los ponentes y habrá como una media hora de preguntas y respuestas en la parte final. Antes de introducir a los ponentes, quiero destacar que la doctora Troilo estará con nosotros también el 6 de octubre en el marco de un evento que la Embajada de Italia está organizando de dos días, 6 y 7 de octubre, en el marco del Festival Italiano de Sostenibilidad. Este festival se celebra cada año, normalmente en mayo, este año se tuvo que celebrar en septiembre-octubre debido a la pandemia, y por primera vez se celebra también afuera de Italia. Y no sé si pueden poner el folleto del evento para que el público de hoy lo vea. Por favor, gracias. Es un evento de dos días organizado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. Aquí pueden tomar nota de la Liga y de la página Facebook, en la cual se podrá asistir a este evento. Y Diálogo México-Italia sobre Sostenibilidad de COVID-19, Retos y Perspectiva. Y en este marco la doctora nos hablará de los pueblos indígenas y de cómo su modelo de vida, modelo cultural, es un modelo resiliente y sustentable. Les presento a los ponentes, Claudia Troilo, maestra en disciplinas etnoantropológicas por la Sapienza, Universidad de Roma, doctora en estudios americanos por la Universidad de Roma y miembro de la Misión Etnológica Italiana en México. Investiga desde 2009 sobre teología india en México, con trabajo etnográfico en la Sierra Norte de Puebla y en el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas. Analiza también los procesos de articulación entre representantes de la teología india a nivel latinoamericano. Ha participado a encuentros continentales en Ecuador, Guatemala, Panamá y a movilizaciones de las comunidades indígenas en Brasil, sobre todo con referencia a los proyectos de reforestación de los Nibia Guaraní. No, disculpe. Lorenzo Sapoquetti es maestro en disciplinas etnoantropológicas por la Sapienza Universidad de Roma, estudiante de doctorado en antropología social y estudios amerindios por la Universidad de St. Andrews, Reino Unido. Desde 2016 es miembro de la Misión Etnológica Italiana en México y desde 2019 del Centro de Estudios Amerindianos y Latinoamericanos de la Universidad de St. Andrews. Ha investigado la pastoral indígena con particular atención en la relación que ésta tiene con los procesos de defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla. Actualmente está llevando a cabo una tesis sobre los planes de vida de los pueblos más igual, Totonacú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, con enfoque a la autonomía energética. Entonces, todo esto queda muy bien en el marco de la sustentabilidad de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Les cedo la palabra a nuestros ponentes. Bienvenidos. Muchas gracias otra vez por compartir sus experiencias y sus estudios con nosotros. Y, bien, a ustedes la palabra. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Y hoy nosotros aquí les vamos a hablar, como anunció la doctora Giorgetti, del tema de la relación entre pueblos originarios y medio ambiente. Pero nos enfocaremos en la perspectiva específica y en las actividades que desde hace años la teología india impulsa en la revalorización de las sabidurías indígenas como modelos de vida más humanos y ecológicos. Porque también no sería posible tratar de dar cuenta de las posiciones heterogéneas de las poblaciones indígenas de todo México, América Latina. Y porque llevamos años estudiando teología india, que nos apasiona mucho. Y, bueno, cuando la OMS declaró la pandemia y el confinamiento pareció poner un alto a los planos y logros conseguidos por la teología india en su andar, estábamos organizando esta ponencia. Y, Lorenzo, si puedes pasar la lámina. Sobre todo, resultaba estremecedor el contraste con lo acontecido en los seis meses anteriores, porque en octubre se había celebrado en Roma el síndrome especial para la Amazonía y en febrero, en Panamá, se reunió el noveno encuentro continental de teología india que celebró la publicación de la exhortación post-sinodal Querida Amazonía y también el trigésimo aniversario de la fecha oficial de nacimiento de la teología india, que ubicamos justamente en México, en 1990, en la Ciudad de México. Y, bueno, aunque dedicado específicamente a la Amazonía, el sínodo constituyó un espacio de reflexión sobre situaciones padecidas por muchos pueblos de América Latina y del mundo, afectados por la invasión cada vez más extensiva y brutal hasta de sus regiones de refugio, así las definía el etnólogo historiador mexicano Alfonso Caso, y a pesar de las constituciones nacionales y de los convenios internacionales. Y, bueno, la imprevisible tragedia global ha sido contextualizada por lo pronto por los exponentes de la teología india y los representantes de muchas comunidades indígenas de México y de América Latina, como otra clamorosa evidencia de que el modelo de desarrollo neoliberal que en esos años ha endurecido la situación de los pueblos originarios es insustentable y que ese otro mundo soñado por los teólogos indios y muchos otros grupos no solo es posible, sino que es necesario y urgente. El virus, lejos de igualarnos a todos, como se dijo en el comienzo, se reveló, por supuesto, como otro factor de desigualdad en los contagiados y en las consecuencias socioeconómicas. Así que, mientras el estado de desamparo de los desventajados del planeta se manifestaba en su magnitud, los exponentes de la teología india supieron demostrar una vez más su capacidad de adoptar las estrategias a las circunstancias. Hoy solo podemos dar una pequeña muestra de esa resiliencia, con la que en esas décadas se ha hecho frente común desde teología india a las amenazas cada vez más contundentes a la sobrevivencia material y cultural de los grupos étnicos que constituían el mosaico de México y de América Latina. Y Lorenzo, si puedes pasar la lámina. En mayo, a las pocas semanas de los cierres, recurría el quinto aniversario de la Laudato Si, encíclica en la que la interconexión entre todas las formas de vida adquiere centralidad sin precedentes en el magisterio de la iglesia, llamando a cambios radicales en los paradigmas y en las estructuras económicas y sociales, así como en las conductas individuales, cosa que el Papa Francisco acaba de desubrayar nuevamente ante las Naciones Unidas en su Asamblea General. Moviendo pues de la Semana Laudato Si, se multiplicaron las iniciativas para crear redes de alianza entre los desventajados por el actual sistema neoliberal y neocolonial. En esa larga búsqueda de un verdadero buen vivir, despegó con nuevas fuerzas y sinergias, aunque de una forma inédita, la virtual, por la que nos hablamos hoy también. Y una de las primeras iniciativas fue el ciclo de conversatorios convocado por la red transnacional Iglesias y Minería. Y es de allí en que arrancamos para ilustrar los nodos, objetivos y logros fundamentales del conjunto de movimientos que ingiran en torno a la teología india. Participó al ciclo el teólogo zapoteca Eleazar López Hernández, que es uno de los más comprometidos creadores de puentes entre distintas etnias en México y en todo el subcontinente. Y como tal, estuvo también presente en el sínodo de octubre. Creo que sus palabras, nos las muestra Lorenzo, por favor, en la siguiente lámina, nos muestran con claridad y con poesía ese esfuerzo por seguir animando esa resiliencia y necesidad de... Por favor, Claudia, por favor, no vemos las láminas. No. Lorenzo, no puedes ayudar con las láminas que... Perdón. ¿Ahora pueden? No. A ver. Ya debería estar. Sí, está bien. Ahora sí la vemos. Perdón, disculpen por esto. Bueno. Estábamos diciendo que... Bueno, aquí las palabras de Eleazar López Hernández, aquí las tienen en las láminas, son muy elocuentes, y entonces yo se las dejo a él, sin hablar con mi voz sobre su cita que tienen aquí, de la pandemia como acicate, más que como freno. Y también, si puedes pasar, Lorenzo, a la siguiente, aquí también vemos el indio Juan Diego y desde el inicio de la pandemia el padre Eleazar nos recuerda las palabras y el contexto de aparición de la Guadalupe al indio Juan Diego, porque tiene parecidos con hoy. Entonces él estaba desesperado por la destrucción de su mundo y las muchas muertes causadas por las armas, pero también por la letalidad de la viruela. Y nos recuerda como en esa época, Lorenzo, si pasas a las seis, apegados a una resiliencia en la que la religiosidad nativa juega un papel central, los pobres de estas tierras alzaron su cabeza y su espíritu para luchar contra toda adversidad y aprendieron no solo a sobrevivir, sino a celebrar la vida que siempre triunfa sobre la muerte. Análogamente y en continuidad con eso, pues, en la espiritualidad que encontramos en los modelos originarios y que acumulan muchos pueblos originarios del subcontinente, es en donde se pueden encontrar los recursos simbólicos y las propuestas alternativas de vida para salir hoy de la pandemia y de muchos otros males. Nos parece que ya en esas líneas emergen muchos de los caracteres salientes de la teología india, entre ellos la capacidad de ir contextualizando sus reivindicaciones a las herramientas conceptuales, normativas y teológicas que pueden fundamentarlas, pero al mismo tiempo la capacidad de reivindicar la resiliencia de esas culturas que desde siglos consiguen sobrevivir al impacto colonizador y reproducirse y que hoy quieren compartir con otros sectores sus modelos y proyectos de vida. Queremos destacar en esa sede que México ha sido uno de los países en que la teología india siempre tuvo más fuerza de propulsión. Algunas de sus figuras más prestigiosas fueron obispos del tamaño de Monseñor Raúl Vera, Monseñor Samuel Ruiz, Monseñor Bartolomé Carrasco, etc. Y que uno de sus centros de propulsión es el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas y además de obrar en el territorio nacional es una de las instancias de articulación continental. En el contexto de la pandemia otra entidad mexicana la dimensión pastoral de pueblos originarios y afromexicanos inauguró en agosto un ciclo de pandemias disculpen, de videoconferencias con el tema de los sorcones del proyecto de vida de los pueblos originarios desde la perspectiva de los derechos humanos y colectivos de los pueblos como ya mencionamos. No sé si se vio la lámina antes que habíamos preparado sobre esos eventos. Si Lorenzo puede volver atrás a la tres. Bueno, y bueno, Lorenzo y yo empezamos hace años a investigar en el marco de las actividades de la Misión Econológica Italiana en México sobre el tema de la teología india y sus procesos y protagonistas y en gran medida nos la posibilidad notaron el tiempo, el apoyo y la confianza que nos ofrecieron nuestros interlocutores mexicanos a partir de las organizaciones que mencioné y de los muchos contactos que nos facilitaron. Queremos pues agradecerlos esperando que esta charla pueda reflejar ese espíritu solidario y de compartir que orienta su actuar y testimoniar de los lazos de respeto y amistad que surgen en las prácticas etnográficas y de la posibilidad más generalmente que tenemos los humanos de comunicar más allá de nuestras diferencias. Y a estas alturas le cedo la palabra a Lorenzo y a su análisis de la laudato y de los documentos del sínodo. Muchas gracias y espero haber sido clara. Muchas gracias Claudia y gracias al Instituto Italiano por hospedarnos y darnos oportunidad de compartir el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Claudia desde hace mucho más años que yo. Y bueno en este espacio en los próximos minutos quisiera presentarles en síntesis algunos de los avances que se han dado en la reflexión católica oficial en los últimos años. Como decía Claudia desde la importante publicación de la encíclica La La Dosí por parte del Papa Francisco en 2015 hasta los eventos del año pasado del sínodo amazónico que tuvo lugar en octubre de 2019. Antes de presentar esos avances pero cabe introducir el contexto en el que estos cambios ocurren y la controversial relación del cristianismo con la ecología. Según el historiador de las religiones y etnólogo Vittorio Lanternari que en uno de sus últimos trabajos con tropología de 2003 que lamentablemente no ha sido traducido en español él traza una historia importante y fascinante de las evoluciones del pensamiento ecológico y de acuerdo con él la sociedad occidental ha empezado desde hace menos de 40 años a despertarse de un sueño ecológico sueño ecológico porque él dice que se ha enfrentado con un impas frente a la explotación incontrolada de la naturaleza sin embargo a pesar de este firme despertar por parte del mundo laico aún al comienzo del nuevo milenio la iglesia católica oficial seguía bastante alejada del asunto Lanternari nos dice que las dos grandes religiones occidentales monoteístas ligadas directamente a la Biblia el judaísmo el cristianismo la idea de naturaleza siempre ha sido centrada en la noción de dono hecho por Dios al hombre entendido como unívoco centro de interés moral y escatológico quedando entonces afuera de la idea de naturaleza misma mientras en otras tradiciones religiosas como las orientales o las de la antigüedad los nexos y el equilibrio entre seres humanos y su entorno ha sido central aún más directo es el ataque que en 1967 hizo el historiador estadounidense Lynn White que publicó un artículo llamado las raíces históricas de nuestra crisis ecológica según el historiador las raíces de los problemas de la crisis ecológica son atribuidas a la tradición antropocéntrica del cristianismo que jugó un papel determinante en favorecer la actitud desinteresada de los problemas ecológicos de máxima importancia White denunció que la conmovisión cristiana occidental apoyaba el proyecto agresivo de la humanidad de dominar y explotar la naturaleza mientras que en otras conmovisiones no occidentales elementos como los árboles las montañas los ríos estaban habitados por espíritus y por eso la naturaleza era considerada sagrada de alguna manera así el cristianismo favoreció la visión del ser humano como dominador de todas las criaturas de la tierra según el modelo bíblico de la creación estableciendo un dualismo entre ser humano y naturaleza y insistiendo en esta idea que Dios creó la naturaleza para que el hombre el ser humano se aprovechara de ella en el cristianismo tradicional por largo tiempo no ha habido una noción de ecología que tradujera la idea de naturaleza empírica y operativa en su relación con el ser humano más bien la naturaleza constituía una categoría teológica que adquiría sentido solamente en cuanto creación de Dios oponiéndose a esta concepción tradiciones de pensamiento y teológicas cristianas latinoamericanas como la teología india hacen una llamada que la naturaleza vuelva a ser considerada como lugar de encuentro de los pueblos con Dios más bien aunque la milenaria historia de la iglesia cristiana no hubo excepciones de personajes ilustres que sí se preocuparon de las relaciones con la naturaleza y la ecología como San Francisco de Asís ejemplo importantísimo el primer cristianismo que empezó a preocuparse y a defender los derechos de los marginados y darles voces fue el cristianismo de las misiones sobre todo en Latinoamérica por otra parte la iglesia oficial la primera posición oficial en esos asuntos fue la de Juan Pablo II que en 1991 con la encíclica 80 años habla de asomarse a una cuestión ecológica atribuyendo al deseo del hombre de poseer las cosas en vez de en vez de cuidarlas todos los problemas y descuidados de nuestro planeta sin embargo la primera encíclica oficial que explícitamente directamente se interesa a las cuestiones ambientales es la laudatosí que ya mencionamos esa encíclica no es una encíclica verde como lo dice el teólogo Alfonso Murad que hemos escuchado en los conversatorios de iglesias y minería más bien la ecología es entendida como una dimensión que abarca aspectos sociales políticos culturales cotidianos y espirituales por eso Francisco plantea que no existen dos crisis separadas sino una sola crisis social en la encíclica en la primera parte aquí muestro en las láminas en la primera parte el Papa traza una descripción de las condiciones actuales y de las causas de la degradación del ambiente y del deterioro de la calidad de la vida humana y dice que no nos afectan todos por igual los más pobres y vulnerables padecen consecuencias más graves más adelante el Papa trata de desarrollar una teología de la creación como instrumento indispensable para salir de estas crisis y finalmente en el capítulo cuarto que se encuentra en la parte central de la encíclica y es el más interesante desde el punto de vista de la reflexión sobre ecología integral el Papa habla más abiertamente del concepto mismo de ecología integral con la famosa frase introductiva que todo está íntimamente relacionado el concepto de ecología integral sin embargo se vuelve central en el sinodo amazónico este encuentro que ocurrió en octubre es el resultado de una serie de encuentros que a partir de la visita del Papa a América Latina a Puerto Maldonado precisamente en 2014 estimuló los miembros de la red eclesiástica panamazónica la red pan a plantear la base para las discusiones sinodales el sinodo se concluyó con la publicación de la exhortación amazónica que es probablemente el documento más famoso sin embargo el más importante según muchos de los teólogos que hemos ido escuchando en estos días es el documento final del sínodo en este documento la ecología integral se define como la que vincula el ejercicio del cuidado de la naturaleza con el de la justicia para los más pobres y desfavorecidos de la tierra quienes son la opción preferida de Dios en la historia de la revelación como lo plantea Eleazar López Hernández con la ecología integral estamos hablando de la tierra como una realidad viva y vivificante donde se ubica el ser humano no encima por causa de una supuesta superioridad recibida de Dios sino como parte interconectada inseparable de ella y también como cuidado responsable de esta casa común en el sínodo amazónico se aportan algunos elementos que pueden ser considerados innovativos y fundamentales para implementar la laudas sí primero el de pecado ecológico este concepto que sí un aspecto novedoso si analizado desde la perspectiva oficial del catolicismo y del magisterio eclesiástico tiene raíces en algunas de las teologías latinoamericanas que mencionaba Claudia sobre todo el cambio de enfoque de la dimensión individual a la social de la idea de pecado de pecado según el teólogo Alfonso Murat el pecado ecológico puede finalmente ser una expresión del pecado social o sea que afecta las estructuras sociales políticas y culturales pero también se refiere a cada individuo por eso cada uno cada una de las personas puede reducir su huella ecológica buscar un cambio individual dice el teólogo y luchar para el cambio de las estructuras sociales son procesos interconectados tanto la laudato como el documento final indican un camino para salir para espiar ese pecado ecológico y este camino se encuentra en la conversión cultural Pedro Landra otro teólogo que participó en los conversadores de iglesias y minería añade que la conversión cultural conlleva el reconocimiento de la deuda que el cristianismo y las sociedades modernas tienen con los pueblos ancestrales esto tiene que ver con la expoliación y el estigma que se han causado y que se siguen causando esos pueblos según según el teólogo este este estigma conlleva otros desafíos en relación con la conversión cultural en primer lugar el hecho que hay que desaprender la cultura dominante impuesta por el sistema neoliberal capitalista colonialista patriarcal y que en este momento se encuentra en una fase de restauración extractivista y finalmente y aquí lamentablemente cabe solamente mencionar los dos de los más interesantes digamos caminos de reflexión y conceptos y dimensiones que se esbozaron en esos encuentros la ecoespiritualidad como elemento y como vehículo para el encuentro de los pueblos con Dios para la experiencia de una espiritualidad ecológica que conecta a los seres humanos con la naturaleza y finalmente el ecofeminismo una idea esta del ecofeminismo que trata de rescatar el papel de las mujeres y acumula sus sufrimientos el sufrimiento que ellas padecen a través de sus cuerpos con el sufrimiento de la madre tierra elemento tan central en la teología india por ejemplo con su identificación con Tonantzin Teoclata la chupe y las tradiciones mesoamericanas o con la pachamama en las andinas es entonces un llamado fuerte para que la iglesia renueve el desafío del concilio Vaticano II para una auténtica conversión cultural y para reconocer la presencia de Dios en los pueblos y en sus culturas ceremonias y prácticas religiosas bueno a esa altura si sin agregar más le paso la palabra a Claudia que nos va a hablar más en detalle sobre la realidad de la teología india muchas gracias muchísimas gracias Lorenzo por esclarecer esos conceptos que son importantes y difíciles y lo has hecho en un espacio muy pequeño y bueno yo en cambio aquí voy a contarles un poco de las principales líneas de acción y desarrollo por como las he ido observando a lo largo de unos años pero en las láminas les dejé la palabra muy elocuente como ya vimos algunos de sus protagonistas y unas imágenes recogidas durante la observación participante bueno los temas que nos comentó Lorenzo ya circulan hace mucho como él mismo dijo en América Latina con la teología de la liberación en los 70 y desde los 80 con la teología india que los desarrolló moviendo de las cosmovisiones integrales evangélicas y sustentables de los pueblos originarios los procesos de negociación llevados a cabo por ambas han contribuido mucho a darle centralidad a esos temas en el magisterio de hoy la siguiente por favor slide eso pone de relieve el esfuerzo de circularidad en las últimas décadas para que las poblaciones indígenas y otras franjas marginalizadas de la población consigan metas concretas y en la siguiente con su enfoque transecuménico la teología india se ha puesto en conexión con muchas otras instancias desde el ambientalismo y los movimientos sociales hasta las organizaciones internacionales en conjunto se empujó la iglesia católica y los estados en otros aspectos a darle cabida a conceptos fundamentales desarrollados desde el Vaticano II y la teología de la liberación los de iglesia comprometida opción preferencial por los pueblos de iglesias autóctonas y cada vez más el eje de esa acción es la descolonización política social cultural y religiosa de la vida y del pensamiento la 18 Lorenzo por favor por eso sin olvidar que se habla de identidades religiosas y culturales muy heterogéneas sigue siendo prioritaria la búsqueda de rasgos comunes que aglutinen el cristianismo nos recuerda la teología india ha llegado a América como brazo espiritual de la conquista y demasiadas veces a lo largo de la historia ha seguido del lado de las élites dominantes también también ha manifestado su otra cara que en las primeras décadas de la conquista ha pasado por los llamados defensores de los indios como las casas montesinos quiroga muchos otros pero esa parte ha sido siempre acallada así que hasta hace poco entre iglesias y poblaciones nativas ha prevalecido el desencuentro pero los planteamientos fundamentales del cristianismo y la religiosidad propia de los pueblos prehispánicos nos recuerda la teología india coincidían por lo que el diálogo de Parapay que hoy se quisiera refundar hubiera podido darse desde ya aquella época hoy los obispos sacerdotes y religiosas más comprometidos subrayan que hoy también las formas de vida de los pueblos indígenas son mucho más próximos a los planteamientos evangélicos con respecto al actuar de los que predican la ortodoxia pero con su estilo de vida enraizado en el consumismo y en el neoliberalismo violan principios vacilares como los de caridad igualdad y de cuidado de los otros seres en la casa común para usar el lenguaje de querida amazonía desde el vaticano segundo se ha abierto un camino para que las culturas autóctonas dejen de ser consideradas por fin como residuos de un mundo pagano salvaje o atrasado o también como piezas arqueológicas o exóticas que se usan en las retóricas nacionalistas con otro acto de expropiación y negación y en la 19 vemos que la distinción entre rasgos espirituales religiosos y otros aspectos de las cosmovisiones indígenas tiene sentido solo al interior de las culturas dominantes pero es totalmente inadecuada en la perspectiva de los pueblos autóctonos que tienen una visión más integral del cosmos es una definición que encontramos desde los atismos de la teología india al par de muchas otras a las que hoy se está dando causa en el magisterio oficial y en la 20 vemos otro rasgo que es la de hecho la vivencia la vivencia religiosa ha sido el sustento fundamental de las comunidades en su apego a la vida en sus luchas de resistencia y reproducción cultural una foto que nos da una idea muy tocante me parece la 21 Lorenzo si es posible y bueno por esas razones y por la dificultad de encontrar cabida al interior de las instituciones laicas como los partidos por ejemplo el respaldo de la parte iluminada de la iglesia sigue imprescindible en la búsqueda de modelos más incluyentes y en la abogacía ante los organismos de derecho por eso la relevancia de la teología india rebasa la comunidad creyente y abarca a franjas heterogéneas de población no solo indígena el comprometerse y optar por los pobres surgidos con la teología de la liberación cundió con las celebraciones o con las protestas para el quinto centenario entonces se dieron dos cambios significativos de paradigma el primero fue la superación de la idea de estado nación monocultural o mestiza supuestamente en vista de la construcción de naciones multiculturales en los 90 eso llevó a procesos de reforma constitucional a lo largo del subcontinente gracias entre otras cosas a las movilizaciones indígenas y a su capacidad de visibilizar sus demandas ante los organismos de derecho internacional cuyas determinaciones es importante decirlo siempre son conceptualizadas como puntos de partida más que de llegada al igual que acontece con el magisterio de la iglesia y bueno la instancia descolonizadora se refleja también en el lenguaje de la teología india donde por ejemplo se rechaza el nombre esógeno de América y se usan otros en idiomas nativos como Anáhuac Tahuantinsuyo o el más difundido que es el de Abiyayala del idioma cuna de Panamá y que significa tierra fértil nombres que son significativos de una proyección identitaria común que se quiere hacer y que es basada en las raíces prehispánicas en la lámina 22 el indio se opta deliberadamente por esa definición tradicionalmente usada de forma discriminatoria ya no puede ser el objeto de políticas de aculturación de integración de asistencialismo etcétera creo que has pasado un poco la lámina Lorenzo la lámina 22 ah sí ok de acuerdo disculpa digamos que bueno el otro cambio de paradigma que se dio con el quinto centenario incluye la superación del enfoque indigenista y del análisis en términos de clase social hecha por la teología de la liberación a los contextos latinoamericanos porque la condición de marginalidad y pobreza no puede ser considerado como un rasgo distintivo sino que es la directa consecuencia de la colonización el indio pues digamos no puede ser objeto de políticas de aculturación integración asistencialismo y ya no es el menor de edad el objeto exótico que no puede abocar independientemente por sus demandas sino que hoy quiere y puede retomar su protagonismo y sus espacios de autonomía y vitalidad ya no solo en las regiones de refugio o de forma semiclandestina quienes se negaron al proceso de intercambio y diálogo no fueron los indígenas víctimas de expropiación y esclavitud sino los invasores porque la negación de humanidad es funcional a la dominación frente a esa disparidad de fuerzas es preciso trascender diferencias y subrayar convergencias las culturas las culturas nativas por ejemplo son acumuladas por ser inclusivas y dinámicas y por eso consiguieron conservar su identidad al apropiarse de muchos elementos exógenos que conforman su identidad actual entre ellos la tecnología vamos viendo por esa capacidad de inclusión y de reelaboración el cristianismo inicialmente impuesto llegó a ser una vertiente fundante de la identidad indígena y de la resistencia ya no se le debe considerar una versión malentendida o hasta heterodoxa del otro sino como una de sus fuentes que tiene mucho que aportar y por eso se llamó justamente teología india o cristianismo indígena y la 26 por favor Lorenzo por eso y aún sabiendo los problemas que puede conllevar la teología india opta por manejar todavía el concepto de identidad y por forjar una ideal identidad pan latinoamericana aglutinante hoy los exponentes de teología india y de muchas comunidades del continente exigen respecto de sus espacios vitales y de reproducción cultural según los aún poco implementados principios de autodeterminación y además se plantean entrar en intercambio como portadores de modelos de vida sustentables y evangélicos con otros sectores de la sociedad que quieren construir alternativas a la visión de desarrollo prevalente desde el siglo pasado y bueno esas líneas programáticas aquí solo esbozadas no se quedan en los discursos o en los encuentros estos más bien sirven para sistematizar difundir herramientas y logros y para consensuar nuevas metas al contrario ya que la teología india es ante todo vivencial y centrada en el compromiso impulsan la recuperación de la sabiduría y de las formas del convivir asesorando la formación de proyectos de autodesarrollo y autodeterminación en áreas como autosuficiencia alimentaria reforestación y defensa de los cursos de agua la medicina tradicional en interconexión con la oficial la justicia indígena y la educación bicultural para fortalecer idiomas y saberes nativos y el apoyo al trabajo comunitario como las cooperativas agrícolas o artesanales por fin los organismos de teología india brindan asistencia legal en todos los niveles de justicia entre otras cosas en la defensa de mujeres en niños y niños en condiciones extremas de desamparo a ese propósito cabe destacar que el tema del protagonismo femenino también es central en la teología india en primer lugar a nivel de las muchas acciones concretas que las mujeres ejercen en la vida cotidiana y en el territorio por la conservación de la autosuficiencia alimentaria del entorno natural de los idiomas y de las prácticas culturales nativas entre ellas por ejemplo la medicina en segundo lugar pero supuestamente la distinción es de tipo heurístico por la relevancia en terrenos teológicos e ideológicos de las instancias de despatriarcalización del pensamiento con corrientes como las teologías feministas de liberación y el feminismo comunitario indígena nos lo anticipó Lorenzo el aporte de las teólogas nativas es significativo en las teologías indias centradas en las concepciones duales y en el rostro femenino de Dios la Virgen de Guadalupe por ejemplo y todo eso encuentra un fuerte respaldo en los documentos del sínodo pero por el interés y la importancia que sus temas tienen merecen una investigación y un espacio dedicados aquí nada más de paso y es una pena y bueno concluyendo podemos decir que esas prácticas que la concepción canónica de la iglesia raramente han sido aceptadas menos en el rublo de la teología constituyen el corpus teológico identitario de ese movimiento como nos argumenta otro de los abuelos de la teología india el padre Pablo Sus era la lámina que les mostró antes Lorenzo con la definición del padre Sus pero la reivindicación según la cual la ortopraxis o praxis comprometida constituye ya de por sí teología y que sea definida india para lucir su autonomía ya declaran desde el comienzo la intención de reabrir de ese diálogo pero solo a condición que sea por fin bilateral y como vemos en la próxima década es lámina con la la citación del padre Eleazar en una entrevista que me concedió en el octavo encuentro de teología india en Panajachel y así podemos concluir con las bellas citas que tenemos para decir que este es el marco en que podemos entender la relevancia de la teología india mucho más allá de sus ámbitos de desarrollo y difusión hacia este mundo donde queman otros mundos y a ese respecto le voy a dejar la palabra a Lorenzo para que cierre el círculo con su experiencia de terreno muchas gracias Lorenzo si puedes ayudarnos muchas gracias Claudia y en ese breve espacio que me queda voy a enfocarme en la situación de México y en la labor que la pastoral indígena está llevando a cabo en el país particularmente quiero evidenciar la existencia dentro del discurso que la pastoral indígena elabora en México de ese concepto de proyectos de vida es un concepto y más bien un modelo teológico identitario impulsado por los agentes de pastoral para la defensa de la conservación del modo de vida de las comunidades indígenas del país que es atacado por múltiples lados por modelo gubernamental neoliberal agresivo que en los últimos años en el país ha mostrado su gran más feroz en la mirada de proyectos extractivos y que son denominados por los agentes de pastoral y por los movimientos en defensa del territorio y ambientalistas más a lo largo como proyectos de muerte ahí en las fotos pueden ver ejemplos de extracción de hidrocarburos y petróleo a través del fracking o la construcción de presas hidroeléctricas en muchísimos casos estos proyectos son implementados gracias a acciones coercitivas hacia las comunidades que habitan los territorios interesados y con modalidades que rompen con las leyes del país y que no cumplen con los derechos de los pueblos sobre todo el derecho a la consulta libre previa informada que es sancionado por el convenio 169 de la organización internacional de trabajo y está incluido en la constitución mexicana cabe subrayar que obviamente no todas las comunidades se oponen a estos proyectos algunas los apoyan y sostienen su visión de un desarrollo económico que puede llevar la aceptación de este tipo de modelo de desarrollo sin embargo las comunidades que se oponen a la realización de proyectos extractivos estos mismos son considerados como proyectos que son ejemplos de corrupción de un estilo de vida sostenible y de la moral comunitaria que los sustenta impidiéndoles la realización de una vida digna según su valor es su costumbre lo que está en riesgo desde el punto de vista de los agentes de pastoral indígena es la integridad del territorio se trata de básicamente una integridad social porque el ingreso de las empresas en los territorios comunitarios muchas veces causa desgregación y desacuerdo entre los mismos miembros comunitarios que quizás pueden tener visiones diferentes y también integridad geográfica y ecológica porque el daño ambiental causado por muchos de esos proyectos tiene un impacto gigantesco sobre la biodiversidad y los paisajes comunitarios poniendo en riesgo además su autosuficiencia alimentaria en el primero de los encuentros que la dimensión de pastoral indígena dedicó al proyecto de vida indio en el que tuvieron lugar en el facebook en agosto el primero se habló del concepto del territorio que es uno de los orcones de los cinco orcones que constituyen ese proyecto de vida el territorio dice el chapas uno de los miembros de la comisión de pastoral es un concepto complejo que se cruza con varias maneras de entender la tierra y el territorio que tienen que tienen los diferentes sectores de la sociedad mexicana según el modelo neoliberal el territorio es propiedad mercancía y está caracterizado por separación aislamiento es básicamente un espacio individual al contrario desde la perspectiva del proyecto de vida indio el territorio es el lugar de la comunidad sin territorio la vida digna que persigue que las comunidades persiguen con el apoyo de los miembros de las gentes de pastoral no puede tener lugar es caracterizado por unión como unión y es un espacio compartido como vemos en la lámina a lo largo de los encuentros internacionales y nacionales de la teología india se han ido desarrollando definiciones de tierra y territorio buscando una integración y una caracterización de los dos estas estas definiciones son respaldadas por los documentos nacionales e internacionales en defensa de los derechos de los territorios el ya mencionado convenio 169 de la OIT tiene por ejemplo una definición muy clara que la utilización del término tierra y territorio del término tierra tiene que incluir el concepto de territorios como totalidad del hábitat de los pueblos estos este artículo y estos conceptos son aceptados y integrados en la constitución mexicana y en su artículo 133 que es una ley especial reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que discienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales políticas o parte de ellas además en su artículo 27 la constitución afirma que a través de la ley agraria se garantiza la protección especial de las tierras indígenas sin embargo como lo nota en un artículo el abogado y profesor mixtego Francisco López Bárcenas esta definición es ambigua porque no clarifica lo que se entiende por protección especial de las tierras sobre las cuales según el mismo artículo el estado tiene pleno derecho y puede transmitir este derecho a sujetos particulares en muchos casos desde 2013 con la reforma energética a las compañías transnacionales de extracción de recursos naturales el territorio pues como lo hemos decidido es un elemento fundamental del proyecto de vida impulsado por la pastoral indígena desde esta perspectiva pastoral el proyecto de vida incorpora perfectamente los valores cristianos originarios que en él se han conservado contrariamente a lo ocurrido en gran parte de la sociedad globalizada ese proyecto entonces es presentado como una propuesta para la redención de todos los cristianos los pueblos indígenas son según la pastoral depositarios de valores que favorecen enormemente cuando ya no son profundas vidas cristianas como la hospitalidad la amistad el mutuo sustento la fraternidad la comunidad de Benes el compartir esa dimensión de compartir que es fundamental también en otro de los elementos del proyecto de vida que es el trabajo comunitario en el encuentro nacional de teología náhuatl que tuvo lugar en Quetzalán en el que tuvo el honor y el placer de participar en 2016 se desarrolló esa noción de trabajo comunitario traducida al náhuatl como topaquiltequit porque viene de dos palabras náhuatl que traduce trabajo y paquilis gozoso gozo entonces en español se traduciría más o menos como trabajo gozoso trabajo gozoso porque según los agentes de pastoral el trabajo comunitario es un servicio más bien que los individuos prestan a la comunidad lo hacen con gozo con alegría no es un trabajo y no es remunerativo ejemplos de trabajos comunitarios son por ejemplo los cargos religiosos como las mayor normías los fiscales los servidores los sacristanes los topiles también y del lado de los cargos civiles los varios comités que hay en las comunidades sin embargo evidenciaban algunos miembros de algunos participantes en el encuentro hay siempre menos compromisos por parte de las personas de las comunidades los servicios comunitarios eso porque tienen que prestar más atención y tienen que y más tiempo al trabajo remunerado según los la pastoral indígenas es una corrupción de de esta costumbre de este digamos elemento central del sistema de vida comunitario los demás horcones que constituyen el proyecto de vida son la asamblea la autoridad y la fiesta que aquí no voy a detallar pero que están presentes ahí en la definición estadas por algunos miembros de la elapi y que compartieron conmigo en el taller de desapotentemente también de 2016 en las fiestas muy importantes son las danzas de las que en unos días el 9 de octubre irá a hablar otra colega de la misión gracias a Dulce así para como manera de conclusión quería evidenciar que la labor de los agentes de pastoral se funda en el compromiso de recuperar la riqueza cultural y estos valores morales que sustentan los pueblos originarios para garantizar que y cito del documento que mencionaba estos pueblos tengan vida digna y que sean sujetos de su desarrollo y evangelización en la sociedad y en la iglesia donde lo propio y lo diferente de los pueblos no es visto como una amenaza y peligro sino como un valor y una riqueza que aporta y construye desde esta perspectiva asumir el proyecto de vida indio es una opción no solamente para rescate social y cultural de los pueblos que han sufrido discriminación y explotación a lo largo de los años sino más bien una perspectiva que toda humanidad debería abrazar como recuerda el Pablo Francisco en la encíclica y en el sínodo la teología india de esta manera en la pastoral sacude en el concepto mismo de salvación que durante siglos ha acompañado la evangelización de los pueblos originales de América Latina como herramienta para aniquilar sus prácticas espirituales y sus costumbres y atribuye a ellos el mérito de encabezar un camino de salvación para toda la iglesia para el futuro de toda la humanidad del planeta sin embargo destacan los miembros de la pastoral indígena en los conversatorios hay que estar alertas hay que estar alertas de estar atentos al peligro frente al peligro de impulsar la idea de los pueblos indígenas como intrínsecamente ecológico como salvadores del planeta porque el hecho de representarlos como ecológico los pone en frente a nuevos desafíos por ejemplo el riesgo de enfrentarse con estados gobiernos locales agencias no gubernamentales y empresas privadas que quieren aprovecharse de esas imágenes para su propio interés el turismo y el ecoturismo son otro ejemplo de este juego económico que es desfavorida de las comunidades en el conversatorio se mencionaba como la subida de los precios de los productos por el crecimiento de las actividades turísticas en las comunidades y en los municipios es un elemento muy importante con el que se enfrentan los pueblos o también los programas de conservación de la biodiversidad que aunque parecen favorecer las posibilidades económicas y el control sobre su territorio muchas veces acaban con limitar las actividades tradicionales que caracterizan la vida humanitaria bueno con esto terminaría mi presentación y dejaría espacio a preguntas si hay muchas gracias gracias bien muchísimas gracias por esta interesantísima ponencia y que puso el acento sobre la importancia de reconocer la cultura indígena las culturas indígenas y reconocerlas en su dignidad y para llegar a un mundo donde quepan muchos mundos me gustó mucho esta cita de claudia y estamos recibiendo muchos comentarios de agradecimiento y positivos yo tengo una pregunta pero primero hay una en la en la en la chat que también era mi pregunta podrían profundizar sobre la presencia del ecofeminismo en México en que área del país es más activo en qué áreas del país yo creo que en varias pero es un terreno donde todavía estoy en muchas áreas por la seguramente Chiapas y Oaxaca son los centros donde hay reuniones más digamos instituidas pero de hecho a lo largo de todo el país con proyectos más pequeños una de las de las ponientes de los conversatorios a que se refería Lorenzo una señora guatemalteca en verdad subrayaba que muchas veces hay casos en que este nombre las mujeres no no piensas que están haciendo ecofeminismo porque esa es una definición en algunos casos exógena también pero de hecho lo están haciendo y entonces hay muchas realidades y lo que buscan es hacer red entre ellas al interior del país y también al exterior porque muchas de esas redes como iglesia y minería ecofeminismo comunitario hay muchas y buscan en la red hay muchas el hecho de hacer red es muy importante porque su capacidad su posibilidad de representación y fuerza de impacto de forma aislada sería pequeño ¿no? ese sería un poco una una respuesta provisional que podría dar no sé si Lorenzo tiene algo que añadir no me parece que me parece que diste una respuesta muy clara seguramente lo tienes más al alcance tú que yo lo has seguido más atentamente y sí no tengo más que añadir porque este tema del feminismo es un tema un poco difícil en las comunidades indígenas a menudo los derechos de las mujeres son no son respetados ¿no? también esta cultura contiene este este matiz de falta de respeto a los derechos de las mujeres entonces es muy bueno que también haya este tipo de redes en este momento para fortalecer los derechos de las mujeres yo tenía una pregunta bueno hablaron y muy bien sobre los temas de la OIT del del extrativismo que ahora es muy muy es un tema muy fuerte también ahora en México también con esta administración y el papel de la pastoral indígena yo quería no sé si pueden comentar algo sobre el papel de las demás iglesias como las iglesias por ejemplo evangélicas entran a las comunidades y rompen esta red de solidaridad de las comunidades y casi siempre son una manera de de permitir la entrada de estos proyectos ¿no? si pueden comentar algo sobre esto como lo ven en el continente sí bueno por mi parte no es algo que he investigado muy atentamente me he enfocado más en la labor de la pastoral indígena sin embargo durante mi breve trabajo de campo en 2016 me he encontrado con varios comentarios y posiciones sobre esto sí hay conflictos hay conflictos entre las varias confesiones y cada uno tiene su propia visión y quiere sustentar su propia visión también de desarrollo porque obviamente lo que presentamos hoy es una como decir un enfoque parcial sobre la realidad de los movimientos ambientales y también sobre la idea del desarrollo que los pueblos pueden tener como trataba de argumentar antes las visiones sobre el desarrollo no son monolíticas no son uniformes entonces algunos algunas personas claramente no la mayoría de las que con el que tuve el placer de trabajar están en contra de estos proyectos trata de defender y proteger las comunidades de la entrada de en muchos casos otras confesiones son llamadas sectas no tienen una visión muy neta y clara de los que son considerados enemigos o peligros pero claramente para para que pudiera dar una respuesta más clara tendría que hacer una investigación más atenta también a esas dinámicas que no tuve no tuve de hacer todavía y puedo parcialmente digamos complementar lo que dijo Lorenzo bueno ahora tenemos los casos famosos de digamos del peso político de los evangélicos conservadores en casos como Brasil y Bolivia y entonces hay mucha mucha tensión con ese fenómeno pero también no se puede generalizar porque vimos que la teología india es y se define y es ecuménica y en su interior también hay otras confesiones tanto que uno de los de los pilares de la articulación ecuménica latinoamericana es el consejo latinoamericano de iglesias que recoge confesiones cristianas no católicas que también sustentan teología india tanto que el octavo encuentro continental fue hospedado por el Klai allá en Panajachel entonces sería peligro decir que los buenos se encuentran estoy así simplificando de forma lúdica pero hay que hacer cuidado caso por caso por caso porque si hay aportes del consejo mundial de iglesias y el diálogo trata de ser multilateral es una palabra que se usa mucho en esos días también de Naciones Unidas y se trata de que haya multilateralismo en ese ámbito también claro que si no es muy es un tema muy complejo tenemos una pregunta y luego un comentario de Alessandro Lupo que es el coordinador de la misión etnológica pero primero esta pregunta en esas áreas creo que se refiere a las áreas de los proyectos extractivos se verifican casos de represión o violencia contra los movimientos y en dado caso cómo se expresan el en la Sierra Norte de Puebla pregunta no 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 lo sé por qué no sí 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 no sí hay casos hay sigue habiendo ha habido sigue habiendo casos de represión violenta por parte de no no es muy claro y tampoco se puede atribuir culpas a personajes identificables en muchos casos pero sí lamentablemente ha habido casos también en la Sierra que es el área de interés de mi investigación sí en muchos de los conflictos por ejemplo está está muy recientemente ha habido ocasiones de represión brutal por parte de armados por lo que sé por lo que me representaron por lo menos en los encuentros continentales donde agradezco de haber tenido la el privilegio de participar bueno y por lo que se lee hay casos sí con todos los que se ponen a defensa de territorios por ejemplo hay casos de brutalidad muy graves también o sea y casos así por ejemplo de mártires como se conceptualizan al interior de teología india pero personas como Berta Cáceres por ejemplo casos extremos y casos menos extremos pero sí el peligro de quienes advocan es grande una pregunta antes de alessandro lupo que dijo primero esta pregunta ¿se tiene un desafío más grande si además de ese pueblo indígena se tenga un extra como en ciertas comunidades afroamericanas en México este tipo de panorama lo sigue atendiendo la pastoral indígena bueno desde que se el nombre ya es evocativo de que se dio se quiso dar visibilidad a a esa parte de población que tal vez en México no sea tan el porcentaje no sea tan alto como en otros países por los procesos de colonización que hubo menos menos esclavos y entonces el porcentaje de afromexicanos tal vez no sea tan alto pero igualmente es importante y el que el nombre de la dimensión se haya cambiado en pueblos originarios y afromexicanos insiste en que hay que visibilizar y también hacer las debidas alianzas entre esos sectores tenemos aquí algunos entre otras cosas tenemos aquí al padre eliazad y a otros representantes que tal vez puedan complementar de una forma no sé si es costumbre que se haga pero los agradezco por su presencia y tal vez sobre algunas cuestiones su voz es la voz más autoritativa en ese campo no sé entonces si el padre eliazad quiere hacer un comentario sobre este tema no sé si le podemos dar la voz ¿no? Rodrigo sí en primer lugar saludos y realmente desde hace tiempo admiro pues esta solidaridad que viene de sectores no indígenas y ahora especialmente pues de gente de Europa y son nuestros aliados porque pues no todo lo que ha venido de Europa ha sido para nuestro mal también puede venir el bien como ahora se manifiesta y creo que pues que bueno que retoman recogen de manera adecuada esta voz de los pueblos indígenas y de este sector de las iglesias que se compromete para ser no solo puente de un lado para llevar lo que las iglesias quieren hacia los pueblos indígenas sino también para ser puente del otro lado de los pueblos indígenas a las iglesias y ahí es donde está lo de la teología india y lo de la pastoral indígena y realmente desde que esto ha nacido ha pretendido ser ecuménico no solo pues de la iglesia católica aunque buena parte o la mayor parte de los de los que estamos ahí pues venimos del mundo católico sino también incorporar a otras iglesias y porque también tienen la misma problemática y en este punto también reconocer que no somos las únicas víctimas somos también parte de todos los que han sido aplastados por un modelo que vino de fuera están desde luego los afros están los mestizos y están los campesinos y entre todos tenemos que sacar adelante el futuro nosotros hemos insistido en que ya no no miremos nuestras diferencias sino miremos lo que nos une y lo que nos une es que somos humanidad y los mitos indígenas hablan de eso somos producto o somos resultado de de un de de la creación hecha por Dios o hecha por los dioses como plantean algunos para tener un lugar dentro de este mundo como parte de él y como la conciencia de él de este mundo y también para ser los cuidadores los responsables por eso lo de la ecología constituye como una herencia milenaria de los pueblos entonces bajo ciertos principios que nos unen a todos se ha impulsado esta lucha la teología india no es la teología que las iglesias han metido en los pueblos indígenas es la teología que existe en los pueblos desde antes de la llegada de los europeos y eso puede ser una contribución también para ayudar a las iglesias a recuperar su identidad primera porque el cristianismo original nació en la periferia solo que se fue al centro del poder y el centro del poder le ha marcado sus características actuales entonces bueno en eso estamos y que bueno que encontremos eco en personas que se identifican también como humanidad y una la mayor parte de la humanidad es la parte femenina que no ha tenido suficiente cabida es cierto y el mundo indígena tiene prácticas o tiene tiene usos y costumbres que no reflejan los ideales que están en los mitos fundantes de estos pueblos y entonces tenemos que luchar también para que haya congruencia entre lo que inspiran las teologías originales de los pueblos y las prácticas que son contradictorias con esos ideales pero lo mismo hay que hacer en las iglesias no somos la totalidad del sector de los pueblos indígenas que está en esta línea porque hay hay quienes ya han sido convencidos de que de colaborar con el modelo imperante aunque eso lleve a la muerte tampoco somos la mayoría de las iglesias somos una parte de esas iglesias una parte que llamamos profética que que lucha por abrir posibilidades por soñar otros modos de ser iglesia y luchamos a contracorriente de otros en el sínodo panamazónico pues se vio evidente que hay un sector de iglesia que no acepta para nada estos planteamientos y fueron los que echaron la imagen de de la Pachamama al río Tiber pero porque tienen un odio un coraje contra estas cosas bueno hay sectores también dentro de las iglesias evangélicas que no comparten eso y que son profundamente anti indígenas también tenemos que ayudar el planteamiento no es saber quién gana sino apelar al corazón convertir el corazón ganar el corazón de las personas y desde ahí impulsar cambios no es salvar a los indígenas como dicen los zapatistas hay que salvarnos todos salvar a la humanidad salvar la vida en el planeta y eso son parte de lo que hemos ido descubriendo que está en nuestra tradición milenaria que pues se contribuye se aporta y quienes abren su corazón como estos investigadores como otros hermanos de de otras religiones pues vamos a impulsar que haya un mundo que valga la pena vivir un mundo donde quepan muchos mundos también como se acaba de decir aquí pues gracias muchas gracias padre por su sus comentarios y ahora les cedería la palabra a alessandro lupo que quería hacer unos comentarios también no sé si rodrigo le puede dar el micrófono rodrigo aquí estoy aquí estoy muchas gracias emilia muchas gracias lorenzo claudia y sobre todo el padre le azar por acompañarnos con sus comentarios tan tan animados y tan quisiera decir seductores no capaces de convicción yo creo que nosotros somos antropólogos somos italianos venimos del mundo que colonizó américa pero no venimos con una actitud poscolonial es decir nosotros no venimos a interpretar de manera auténtica las realidades indígenas venimos a estudiarlas y muchas veces aprender de ellas y creo que las slides las diapositivas que nos presentaron lorenzo y claudia nos demostraron cuántas cosas aparte de los aspectos teológicos doctrinales o de salvación de vida y del planeta nos pueden enseñar las comunidades indígenas para gestionar este inmenso problema del cual la pandemia es solamente una faceta que es nuestra relación con el ambiente con el planeta con las demás especies las demás formas de vida las comunidades indígenas no hay que idealizarlas y proponerlas en términos mitológicos como pueblos de por sí ecológicos los mayas destruyeron su ambiente al punto de colapsar como civilización pero seguramente tienen una actitud que es muchísimo más capaz de interactuar con el ambiente de manera sustentable me parece extraordinariamente novedosa la actitud de una iglesia como la del papa francisco o la del padre leazar y de los demás amigos de la teología india que al contrario de lo que pasaba en un pasado no predica a los pobres a los marginados a las víctimas de las violencias de callarse y esperar ese otro reino de los cielos donde llegará la bendición sino que se comprometen a buscar algo que mejore la situación en este momento en esta vida ¿no? el intentar mejorar nuestra relación con el planeta entonces revelarse en cierta medida con nuestras vidas cotidianas proponiendo además de una manera si queremos humilde porque la voz de las comunidades indígenas es una voz de minorías de personas que quizás no tengan mucho poder para imponer su voz pero que sí tienen motivo de proponer modelos alternativos y eficaces les doy un simple y sencillo ejemplo anti hegemónico y antimercado capitalista cuando se habla del esfuerzo la imagen era la que nos proporcionó Lorenzo de una faena que se hacía cerca de la iglesia de los jarritos en Cuetzalán y el comentario de uno de los participantes eran porque nuestro esfuerzo es ofrenda y esto me hizo recordar lo que es la esencia de las ofrendas que los indígenas por ejemplo ofrendan en el altar de sus hogares es el día de todos los santos cuando se supone que vuelven los difuntos y nosotros recordamos con cariño a los muertos uno ofrenda platillos en el altar pero no han de ser comprados han de ser hechos en la casa lo que se ofrenda no es tanto el valor de lo que está en la mesa claro hay el olor el perfume pero lo que más vale para los indígenas usan una metáfora que llega desde el mundo náhuatl prehispánico es monétton misudor es el esfuerzo es el cariño es el compromiso es el poner en juego a sí mismo no no perciben lo anticonsumista que es todo esto lo compartido y comunitario es realmente un cambio de perspectiva radical en esto yo creo que hay el gran poder sí de seducción de conversión no tanto y no solo en términos religiosos sino en términos de estilos de vida que estos ejemplos indígenas panamericanos no pueden proporcionar a todo el mundo como dice el padre Eleazar estas voces acalladas en el pasado pueden levantarse con la fuerza de una verdad no solamente teológica sino ecológica y diría humana y vital para todas las especies que pueblan nuestro planeta para que podamos soportar esta terrible presencia de los hombres en el planeta muchas gracias por darnos ese espacio Emilia y quizás hay otras preguntas me callo sí gracias Alessandro gracias a ti por coordinar esta misión que está bueno que tiene resultados muy muy interesantes y que los comparte con nosotros hay varias preguntas en el facebook la primera desde la perspectiva de la teología india cómo concibe el paradigma sobre la apropiación cultural que en ocasiones se interrelaciona o confunde con la conservación de los pueblos indígenas no sé quién quiera contestar resulta un poquito me resulta un poquito no muy clara en qué sentido a mí también entonces esperemos a que la aclaren un poco y les hago otra pregunta la peste española ¿qué tuvo que ver? esperen porque tengo problemas con la computadora la peste española ¿qué tuvo que ver con la propiedad privada? y estas mineras en la sierra norte de Puebla perdón que no no ¿qué impacto tienen? y estas supuestamente zonas de refugio están funcionando ante la pandemia que se vive es muy confuso tiene que ver con identidades colectivas en esta zona por ejemplo la educación ahora que se ha autoprivatizada digo me parece muy bueno las zonas de refugio no sé algún comentario sobre cómo se está viviendo la pandemia en la sierra norte de Puebla y cómo les está afectando no sé si quieren comentar algo sobre esto porque la pregunta es muy muy ¿puedo contestar esta? y bueno tuvimos en junio otro de los de las presentaciones conferencias justamente sobre el tema de la pandemia en la sierra norte de Puebla y el profesor Alessandro Lupo y las compañeras Laviña y Ana Julia nos presentaron algunas de las iniciativas que hay y sobre todo por parte de esa cooperativa que se llama Tosep Antitatanisque en la sierra norte de Puebla ellas tienen centro de salud comunitaria y están impulsando algunas iniciativas para la comunicación hacia las comunidades de los mensajes gubernamentales y traducción al náhuatl y también algunos de algunas iniciativas de compra de venta de productos artesanales para sustentar la labor de los integrantes entonces no tengo noticias quizás Claudia está más actualizada que yo sobre la situación actual al día de hoy sobre el impacto del virus en la región pero cuando tuvimos el conversatorio estaba comenzando a tener los primeros casos importantes realmente no puedo decir que estoy actualizada lo único que quería decir es que cuando mencioné la frase zonas de refugio no me refería a eso sino que es una antigua definición que indica el hecho de que los pueblos originarios gradualmente cuando avanzaba la civilización occidental en México tuvieron que esconderse cada vez cada vez más monte arriba a las laderas del monte y se le dijo zonas de refugio y no tiene que ver con la actual pandemia y entonces lo único que podría decir serían cosas muy 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 generales generales y no creo que vale la pena o sea que supuestamente es muy difícil quedarse en casa si es fácil tal vez si hay una autosuficiencia alimentaria pero por todos los que trabajan en la llamada eufemísticamente ecología y economía informal es muy muy difícil pero no es una situación actualizada la que estoy dando muchas gracias no sé si veo un comentario de Alessandro Lupo si quiere también hacerlo con el micrófono no sé Alessandro si quieres Rodrigo por favor el micrófono el comentario era simple y sencillamente que la pandemia cuando dimos nuestra ponencia cuando era Emilia Julio me parece principios de julio finales de junio finales de junio todavía no había llegado por lo que me consta ha llegado tengo personas por ejemplo una queridísima amiga que hospedó varios de los muchachos que fueron a la comunidad de Naupan y que estuvieron en su casa fue contagiada tuvo una neumonía y afortunadamente parece estar sanando pero ustedes pueden imaginar que el va y ven de las personas que perdieron el trabajo en la ciudad y regresan a las comunidades marginadas de su origen corren el riesgo de traer el virus y de infectar a sus comunidades donde la salud el sistema de salud pública está presente pero si está teniendo problemas en el centro de México imagínense en las zonas periféricas entonces en este sentido hay que tomar precauciones en cualquier parte no hay que descuidar los problemas desafortunadamente la marginación la marginalidad geográfica y territorial protege hasta cierto punto obviamente es mucho mejor estar en condiciones como las de las zonas serranas que no en una ciudad súper congestionada pero ahora que llega la temporada fría los nortes las lluvias y todo me imagino que las condiciones serán muy difíciles entonces el problema de estas de estas epidemias es que demuestran como la enfermedad que debería en teoría ser algo sumamente democrático y que no son demócratas para nada que afectan mucho más a los más expuestos a los más débiles a los más pobres y entonces esto nos hace preocupar muchísimo por las personas que queremos y que como han visto en toda esta serie de conferencias que hemos dado nos han estado acogiendo con enorme generosidad y amistad y que nos extrañamos mucho este año ninguno de nosotros ha podido cruzar el atlántico no lo hemos podido hacer solamente gracias al instituto italiano de cultura que nos da voz y nos permite ver caras de amigos como el padre eleazar que acogimos en roma el año pasado me acuerdo en unas bellas caminatas en el jardín de las naranjas en el aventino comentando el sínodo amazónico afortunadamente hay el internet que nos permite saludarnos vernos compartir emociones y esperar que todo esto pase cuanto antes posible gracias alessandro gracias portuguesi nos dice que justo hoy le han dicho que en Quetzalán por suerte solo hay 15 casos entonces bueno llegó llegó a Quetzalán pero despacio si no hay más comentarios yo creo que podemos cerrar esta charla no más les quiero recordar que habrá otra no recuerdo la fecha creo el 5 de octubre sobre los voladores de el 10 el 9 el 9 el 9 de octubre sobre los voladores de Papantla entonces otra charla de la misión etnológica italiana en México sobre los voladores de Papantla entonces les esperamos a todos muchas gracias a nuestros ponentes muchas gracias a Alessandro y a todos los que escucharon nuestras bueno esta charla muy 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 interesante y muy necesaria creo muchas gracias y hasta luego muchísimas gracias a todos ustedes y hasta pronto hasta pronto muchas gracias ojalá en México muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.